La gacha para sentirla bien, viene la amiga y le estamos también, ella no anda con billetes Cienes de booty un melocotón, te gusta perrear tu amiga me lo contó Mami de vuelta ponte en posición, que si te agarro siente la presión La guacha todo se quita, así mi bicho está cerquita y agrita El party explotado porque suena atado, su novio no sale dejó el perro atado Con los ojos rojos flopo analizado, con tres guachas finas que bailan el tapo Ella mueve la cadera, va de lao, a lao, quietadito ese rocito está colao, colao Ella mueve la cadera, va de lao, a lao, quietadito ese rocito está colao, colao Suavecito, despacito, decotao, cuando sale pa' el tienda le doy BAM, 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 Suavecito, despacito, decotao, cuando sale pa' el tienda le doy BAM, 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 Agárrate de la pared, la ropa toda seca tela Guachas bajan pa' calentos, rescate acá, matame esa gacha para sentirla bien Tiene la amiga y la estamo' también, ella no anda con 2700 Ese booty un melocotón, te gusta perrear, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición, que si te agarro siente la presión Mami, yo te caigo a cualquier hora, a cualquier horario Te caigo a tono de ferro y yo pa' volver a caviar Si me he visto esta cerquita, ella grita El party explotao' porque suena atao' Oye, su novio no sale, dejo el perro atao' Con los ojos rojos flopo narizao' Con tres huachas finas que bailan el tao' Te llamó en la cadera, va de lao' alao' Pretadito, sellosito, está colao' colao' Te llamó en la cadera, va de lao' alao' Pretadito, sellosito, está colao' colao' Suavecito, despacito, decotao' Cuando sale pa' la tienda, le doy rao' Suavecito, despacito, decotao' Cuando sale pa' la tienda, le doy rao' Agarrate de la pared, la ropa toda seca tela Las huachas bajan pa' calet, tu raca taca Mátame esa cacha para sentirla bien Viene la amiga y la estamo' también Ella no anda con bichas de cien Ese booty un melocotón Te gusta perriar, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro, siente la presión Mami, yo te he caído a cualquier hora, a cualquier horario Te he caído con un pal de flores, yo pa' volver Si me he visto esta cerquita, ella grita El party explotao' porque suena tau' Su novio no sale, dejo el perro atao' Con los ojos rojos, flopo analizao' Contra guachas finas que bailan el tau' Te llamó en la cadera, va de lao' a lao' Pretadito, sellosito, está colao' Colao' Te llamó en la cadera, va de lao' a lao' Pretadito, sellosito, está colao' Colao' Suavecito, despacito, decotao' Cuando sale pa' la tienda, le doy rao' Agarra todo en la pared, la ropa toda seca tela Guachas bajan pa' calet, tu resca taca, matame esa gacha Para sentirla bien, viene la amiga y la estamos también Ella no anda con billetes cien Ese booty un melocotón Te gusta perrear, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro siente la presión Mami, yo te he caído a cualquier hora, a cualquier horario Te he caído con un pal de florello Si mi Vitor está cerquita, ella grita' El party explotao' porque suena atao' Oye Su novio no sale, dejó el perro atao' Con los ojos rojos, flopo analizao' Con tres guachas finas que bailan el tao' Te llamó en la cadera, va de lao' a lao' Pretadito, sellosito, está colao' Suavecito, despacito, de costao' Cuando sale pa' el ton de lao' le doy Suavecito, despacito, de costao' Cuando sale pa' el ton de lao' le doy Suavecito, despacito, de costao' Cuando sale pa' el ton de lao' le doy Agarra esto de la pared, la ropa toda secate Las guachas bajan pa' caleto' Recate que matame esa gacha para sentirla bien Viene la amiga y la estamos también Ella no anda con billetes cien Ese booty un melocotón Te gusta perrear, te gusta perrear, te gusta perrear, Y tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro, sientes la presión Mami, yo te he caído a cualquier hora, a cualquier horario Te he caído con un pal de flores, yo pa' voy Si me he visto esta cerquita, ella grita' El party explotao' porque suena a tao' Su novio no sale, dejó el perro a tao' Con los ojos rojos, flopo analizao' Con tres guachas finas que bailan el tao' Te llamó en la cadera, va del lao' Al lao' Pretadito, sellosito, está colao' Colao' Te llamó en la cadera, va del lao' Al lao' Pretadito, sellosito, está colao' Colao' Suavecito, despacito, de costao' Cuando sale pa' el turn de la de y rao' Suavecito, despacito, de costao' Cuando sale pa' el turn de la de y rao' Agárrate de la pared, la ropa toda' seca, tela' Las guachas bajan pa' cale' Tu raca taca, matame esa cacha Para sentirla bien Viene la amiga y la estamo' también Ella no anda con billetes cien Ese booty un melocotón Te gusta perria' Tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro, siente la presión Mami, yo te he caído a cualquier hora A cualquier horario Te he caído con un pa' de flores Y mi bicho está cerquita y agrita' El party explotao' porque suena atao' Su novio no sale, tejo el perro atao' Con los ojos rojos flopo' analizao' Con tres guachas finas que bailan el tao' Te llamó en la cadera, va del lado, al lado Pretadito, sellosito, está colao' Colao' Te llamó en la cadera, va del lado, al lado Pretadito, sellosito, está colao' Colao' Suavecito, despacito, de costao' Cuando sale pa' de flores Le doy round Pum, pum Se vecito, despacito, de costao' Cuando sale pa' de flores Le doy round Pum, pum Agárrate de la pared La ropa toda, sécate' Las guachas bajan pa' calet Tu rescate, acá, matame esa gacha Para sentirla bien Viene la amiga y la estamo' también Ella no anda con billetes Ciense booty, un melocotón Te gusta perrear, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro, siente la presión Mami, yo te caigo a cualquier hora A cualquier horario Te caigo con un pal de flores Te ya mue' de, la cadera va, de lao' A lao' Pretadito, sellocito, está colao' Colao' Te ya mue' de, la cadera va, de lao' Al lao' Pretadito, sellocito, está colao' Colao' Suavecito, despacito, de costao' Cuando sale pa' de donde le doy round Pum, pum Se va a decirlo despacito de costado Cuando sale pa' de donde le doy round Pum, pum Agarra todo en la pared La ropa toda seca tela Las guachas bajan pa' calé Tu reka te acama a esta mesa Cacha para sentirla bien Viene la amiga y la estamo' también Ella no anda con billetes siempre Se burri un melocotón Te gusta perriar, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro, siente la presión Mami, yo te he caído a cualquier hora A cualquier horario Te he caído con un palo Y mi visto está cerquita y agrita El party explotao porque suena atao Su novio no sale, dejó el perro atao Con los ojos rojos, flopo narizao Con tres guachas finas que bailan el tau Te llamó en la cadera, va del lado, al lado Pretadito, sellosito, está colado, colado Te llamó en la cadera, va del lado, al lado Pretadito, sellosito, está colado Suavecito, despacito, decotao Cuando sale pa' la tron de Lady Round Suavecito, despacito, decotao Cuando sale pa' la tron de Lady Round Agárrate de la pared, la ropa toda, secate Las guachas bajan pa' caler, tu rescata que matame esa cacha para sentirla bien Tiene la amiga y le tomo también, ella no anda con billete de cien El booty un melocotón En el tau Te llamó en la cadera, va del lado, al lado Pretadito, sellosito, está colado, colado Te llamó en la cadera, va del lado, al lado Pretadito, sellosito, está colado, colado Suavecito, despacito, decotao Cuando sale pa' la tron de Lady Round Agárrate de la pared, la ropa toda, secate Las guachas bajan pa' caler, tu rescata que matame esa cacha para sentirla bien Tiene la amiga y le tomo también, ella no anda con billete de cien Tiene el booty un melocotón Te gusta perrear, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro, siente la presión Mami, yo te he caído a cualquier hora, a cualquier horario Te he caído con un pal de flores, yo pa' verle cabio Ese culo en el manejo no tiene adversario Qué linda es, moriéndose el labio, ¿por qué? Ella está fina, está caliente, está durota Cuando ya bailan, todos los turros se alborotan Esa anagota tan grandota en la nota Si no le ponen tu reo, se vuelve loco El party explotao porque suena atao